Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo video de The Sims Grand Cross Continuamos con el top 100, 55 partidas, ya faltan 45 partidas por delante Para completar las 100 y acabar lo que viene siendo esta semana, temporada de top 100 del mundo Estamos ahora mismo en el top 100 justo del mundo, a ver si podemos seguir subiendo más En este video si ganamos todas las partidas estaría bastante bien, la verdad Después del desastre del anterior video, la verdad, pero bueno, a ver que sale Así que nada, como siempre dejad un fuerte like, suscríbete si no está en la descripción Tienes Twitter, Facebook, Instagram, Discord, mi código creador del Fortnite Mi canal de Twitch que el día 21 de julio vuelven los directos a diario Tenéis todo, ¿vale? Mi canal de secundaria de YouTube, mi código creador del Fortnite ya lo dije, creo Mi merchandising oficial y tenéis el botón de unirse a la izquierda del botón de suscribirse Para hacer los miembros y conseguir ventaja exclusiva Así que nada, dicho esto, continuamos compañeros, continuamos Porque se viene, estoy sudando como un cerdo, pero como un maldito cerdo O sea, estoy reventado, pero reventado, es una... Flipáis, ¿eh? Flipáis lo que es grabar tantos videos seguidos, es una locura No me mates, por favor, no me mates, aquí el amor ya Ah, casi, vale, menos mal Vale, 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 chavales, mentalidad de tiburón Watergulú, hacemos así, pam, ahí está Tiramos el buffo y tanqueo con Arturo con plata Carta de plata, chavales, carta de platita Y no se me juntan, bueno, me podría haber tocado, aunque no se juntasen Otro ataque, ¿sabes? Para rushear ulti Pero va a ser que no, vaya, va a ser que la hay Vale, he quitado otra vez la ulti Pero yo le quito la ulti también, así que guay Además, como es de plata, dura dos turnos Así que ahora mismo este turno puedo pasar un poco de Tirar el este de Arturo Así que eso está bastante bien, la verdad Vale, como me ha quitado esto Vamos a juntar aquí cartas, ahí está, para ir rusheando un poco la ulti Pam Nada mal daño, eh, nada pero que nada mal daño Ahí, ojito, otra carta de plata de Arturito, eh Otra carta de plata de Arturito Nada mal Vale, va a tener la ulti ya la Elizabeth diosa No me gusta nada, tío Tiene la ulti Escudo para encima La ulti de Escanor está casi Bueno, se quita la ulti el solo porque es tonto Gracias, la verdad, sinceramente Muchas gracias Pum, se quita la ulti Perfecto Ranca para Elizabeth diosa Tiramos esto, tiramos esto Y movemos carta otra vez Vale, ufo de plata Ahí estamos Town de plata otra vez La verdad que ahora mismo tanqueamos como dioses O sea, con el ufo de plata y el town de plata O sea, es que tanqueas como un dios La verdad, con el Arturo Es imposible que te lo mate Bueno, le quitamos la ulti a Gouder Otra vez Ahí está, bien Y le voy a quitar la ulti Bueno, no porque me quita la postura Así que no le quito la ulti realmente Me lo has tuneado F en el chat ahora mismo, eh F en el chat F en el motherfucking chat, compañeros Bueno, lo voy a pegar con lo que puedo Y tiramos el escudo de plata Para aguantar pues lo que puedo Y ya está, ¿sabes? Sin más Vale, Gouder fuera Bueno, si sin el Gouder El de Gouder tiene que pegar muchísimo menos, eh Porque es un 35% menos De ataque Problema de crítico Daño crítico Perforación Así que se tiene que notar, eh Además tiene solamente un buffo Que es un 6% nada más estadísticas Que con 3 buffos sería un 12% más de daño Que oye, que pegando 400.000 y 500.000 Se nota bastante La verdad, sinceramente Porque a Tick de eso se nota bastante Vale, se va a curar Full vida Me va a pegar la ulti La cosa es cuánto va a quitar esa ulti Cuánto va a quitar Va por Gryamor Gryamor creo que lo mata, eh Si no lo mata Lo deja muy poca vida Creo que lo mata Lo deja muy poca vida Ah, lo deja muy poca vida Ha aguantado el Gryamor Muy bien, Gryamor, la verdad Me ha sorprendido, eh Compañero Tiramos esto Tiramos esto Y movemos aquí esto Y limpio toda la mano Flipante Ahora mismo la limpieza de mano Que acabo de hacer, eh Otro escudo más Pam Ahí está Todos protegidos otra vez Con escudo de plata Y doble ulti Gryamor y Arturo Y no me toca ni una sola carta de BAM Como siempre Para, vamos Para aquí seguir con la racha Que yo tengo de RNG Como siempre Ni una sola carta de BAM Perfecto Muchas gracias, juego Yo también te quiero Vale Me pega ahí Pam Madre dios, casi me lo mata, eh Uno, dos, tres Me quedaría tres cartas y me lo mata Me lo ha matado Tres cartas fuera A ver si me toca alguna carta de BAM Al menos, ¿sabes? Algo positivo Si me toca alguna carta de BAM Eh, si me una carta de BAM Bien Está bien Eh, vale Vamos a tirar esto Esto Y me voy a quitar de en medio ¿Cuánto todavía tienes tú? 211.000 216.000 209.000 Vale La más probable de que me la cargue Bueno, la más probable de que me lo cargue Es el Meliodas ¿Por qué? Porque es rojo Y no tengo desventaja de tipo contra él Porque si tienes desventaja de tipo Pues ya sabéis que le pegáis un 20% menos Así que El Meliodas es el más probable de caer Allá va la ulti ¿Me lo quito en medio? Estoy gilipollas Estoy gilipollas, tío Pero me lo he quitado en medio No he muerto Porque al final tengo el buffo este Así que no muero Pero bueno No me he quitado apenas nada Se tira el escudo Tengo la ulti de BAM Pero me puede stunear No hay problema Vale Ha tirado el escudo Ha tirado el ataque del Osbane Y ha tirado el ataque de guapo He ganado He ganado la partida, chavales Uff Menuda tensión, chaval Menuda motherfucking tensión He ganado la partida Ya está Ya está Hemos ganado la partida GG Menos mal, chaval Menos mal Además, como se ha metido el escudo Le pego más Menos mal Madre de Dios Menos mal Menos mal Madre del señor Menos mal Menos mal Vale Siguiente partida, compañeros Quedan cuatro partidas por delante Ojalá Ojalá Hago una racha de cinco En varios vídeos Porque así es que eso Voy a aumentar de puntos Que flipas Mínimo me gustaría acabar con Cuatro mil ochocientos puntacos Estaría bastante guay Cien partidas Cuatro mil ochocientos puntos Es muy buena posición Sinceramente Es muy, pero que muy buena posición Cuatro mil ochocientos puntacos Cien partidas, eh Vale Eh, me gano en el cc No, le gano en el cc Hay bastantes probabilidades de que sea un jugador este señor Así que hay que tener cuidado, eh Vale, hacemos la mítica de siempre La vieja confiable Que es la siguiente Pam Movemos Y pam Rezar porque me toque otro ataque de ban Ya se me junto, ¿no? Me da igual Pero que me toque para rusear la ulti Ahí estamos Para que ruse yo la ulti antes que él Ya que gano en velocidad O sea, que gano en cc Pues oye, mira Mira, me ha tocado la carta Y se me ha juntado Así que GG Y además tengo el taunt Ya está, hemos ganado Directamente ya no puedo hacer nada, eh Tiro el taunt Si tiro el taunt No lo puedo atacar Y ya está Y hemos ganado Tiro el taunt Ya está Perfecto, vale Bien Tiramos taunt Taunt Movemos Y movemos Y hemos ganado la partida ya, compañeros Ya estaría Vale 2 de 2, eh 2 de 2 De momento 2 de 2 Hay que ganar 5, tío 5 de 5 estaría muy bien Sinceramente Porque así aumenta un 80 y pico porcento las probabilidades Es que si hago unos cuantos vídeos así, tío De 5 de 5 Igual 3, 4 vídeos ganando 5 de 5 20 partidas más de victoria Son puntos, eh Son igual 300 puntacos así de jajas, ¿sabes? Es una locura eso O sea, se tira el taunt Creo que no aguanta, eh Yo sinceramente creo que no aguanta No creo que aguantes A ver, el problema es que no tengo ningún buffo de tal Pero bueno Yo creo que no aguanta, eh El problema es que no tengo ningún buffo de estos de vida para pegar más Pero bueno Si me quito al Juan de en medio ya es bastante Ah, pues me quito a todos de en medio, ya está Toma por saco todo, ¿sabes? Que está sin de 6, ¿sabes? Se ha rendido y dije no puedo hacer nada ya Vale, perfecto Perfecto De momento, 2 de 2 partidas Bastante fácil Bien Muy bien, la verdad De momento, muy bien Porque luego hay que mirar Si gano 5 partidas En qué top acabamos Yo creo que el 80 y algo del mundo Ya nos metemos ahí, yo creo, eh Metemos las narices ahí en el 80 y pico del mundo Yo creo Y uff A ver La verdad que Organizándome así Grabando tantos vídeos Aunque parezca una pechada a priori Eh Puedo traeros una cantidad de contenido al canal De locos, eh Pero de locos O sea, que tengáis en el canal Una de vídeos a paladas Que eso Yo creo que mola Porque muchos de vosotros queréis ver vídeos y demás Y yo creo que mola Al final es contenido también guay Sinceramente Y tener ya dos vídeos preparados al día Ya está bastante guay Eso está bien Al principio, obviamente Pues arrancar a hacer estos vídeos todos Pues cuesta Pero luego ya Pues cuando ya lo tienes hecho y tal Pues es simplemente seguir la dinámica Y listo Vale Me te pega el hachazo Ok Vale Ok Paso el turno Perfecto Vale A ver Eh Juntamos cartas Lo primero de todo Tiro esto Y como no me puedo stunear Le vamos a pegar con todo ¿Por qué no? Vamos a pegarle con todo Aunque también es cierto De que Igual el Tom me ayudaría bastante Porque como el de Wangara vaya a pegarme A bocajar a Arturo Igual me lo mata, eh Pero bueno Es lo que hay No me toca otra carta de ataque Mala suerte Bad luck Compañeros Bueno, ahora si me deja Si me deja ahora A ver qué hace Va por Arturo Bueno, Arturo se va a curar Entre el Gryamor Y la Y el buffo de Bam Voy a decir pasiva de Bam Entre el Gryamor y el buffo de Bam Debería curarse bastante Uf No me gusta eso, eh No me gusta nada esto, tío No me gusta nada Pero que nada esto, eh Taunt Y escudo de bronce Al menos Vale Tengo ulti de Bam Pero creo que me va a reventar a Arturo, eh Tiene a Guder Verde Y estamos en el turno No se puede mirar el turno Pero creo que llevamos más o menos Tres turnos, cuatro O sea, tendrá la pasiva Un 28% Más o menos De daño crítico Pre-crítico Ataque Perforación Yo creo que al Arturo Me lo mata 100% Y si Arturo tanquea un golpe Estaría bien Porque si no Me va a matar a Gryamor Alguno de estos Y F Vale, me va a quitar el Uf Me va a quitar el Taunt Me va a quitar el Taunt Esto es un jugador fijo, eh Porque ha hecho lo de quitarme el Taunt Va por Bam Bam igual no me lo matas, eh Depende de lo que me pegues No, no me lo matas así Un nuevo hostio me acaba de meter, eh Pero no me lo mata Vale Se ha rendido Sí que era un jugador Sí, sí que era un jugador Como lo he visto Era un jugador Vale Tres de tres partidas Bastante guay La verdad que de momento Bastante guay Tendría que haber ido a por Arturo Si llega a ir a por Arturo Se la hacía O sea, me quitaba al Arturo Y ya iba a pegar bastante menos Pero bueno, pues Ha ido a por el Bam Y a Bam pues no lo mataba Y ya está 44 victorias, eh Nada mal Nada mal De 60 casi partidas 58 llevamos partidas ya 58 partidacas Vale Dos partidas más Es que Cabales Dos partidas más Dos victorias más Por favor Dos victorias más No pido más No pido más Dos victorias más 251 cash Vale Bien Le gano en CC Aunque le gane en CC No puedo aprovechar Que le gano en CC Es triste pero cierto Vale Vamos a Que para encima Lleva comida de orbes Este señor lleva comida de orbes O sea, o lleva comida de orbes O lleva la Merlin de cuarto O sea, sí o sí Una de las dos cosas es Porque tiene dos orbes Empieza con dos orbes Así que tiene o la Merlin de cuarto O lleva comida de orbes Si lleva la Merlin de cuarto Va a pegar bastante menos el Bam Con la Merlin de cuarto Porque sin el Twig O un Criamor Pierde bastante estadísticas de ataque Eso me ayudaría bastante La verdad Sinceramente Si fuese así Vale Taunt Me ataca Le quitamos orbes Vale Uno Hacemos así Venga Como no tengo Taunt Pues me protejo con el escudo Para que me pegue menos Vale, bien, bien Tengo aquí para Hacer cositas Compañeros Tengo para hacer cositas Para usar la ulti Taunt Ahí estamos Va por el amor Madre de Dios Los opciones que pega El de Guam El señor Guam Ataque en área A ver su escudo Bueno, me voy a curar Ahí está Bien curado Perfecto Vale Ahora hacemos así Y ya estaría Doble ulti Ahí estamos No tengo buffo de estos de vida Así que un poco F Pero tengo doble ulti Así que al menos Algo es algo Vale, va por Bam A Bam no me lo matas tan fácil Pero sí que me vas a pegar bastante Me da un poco de miedo Porque no sé si me los voy a cargar Igual probablemente no me los cargue Y si no me los cargo Pierdo Porque no tengo apenas buffos Tengo tres buffos Nada más Vale, hay que probar suerte Porque si no No voy a ganar Así que hay que probar suerte Le metemos La ulti De Gryamore Que no ha pegado una mierda Como es de costumbre Le metemos la ulti De Bam A ver cuánto pega esto Y el ataque de Bam Y con suerte Pues igual me los cargo Pues me los he cargado Perfecto Venga, GG 4 de 4, eh Nada mal Nada porque nada mal Compañeros He tenido suerte Porque no sabía Si me los he cargado o no Tenía un poco de miedo Tenía muy pocos buffos Muy pocos buffos Sí que es cierto Que estarse de 6 Pues oye Se nota, claro Obviamente Igual podría haberse dado La cosa de que no los matase Sabes Que no pega ese crítico No los mato Y para el lobby Compañeros 1, 2 y 3 Venga ¿Me lo cargo? Sí, me lo cargo GG 4 de 4, eh 4 de 4 El perfect ¿Se viene el perfect? ¿O no se viene el perfect? ¿Quién es el último oponente? Por favor Uno de estos que solamente es un personaje Uno que se olvida de dejar La defensa puesta Y solamente tiene un personaje Por favor Uno de esos jugosos Golosos Que solamente tienen Un personaje defendiendo Tío Un personaje Nada más Un personaje Un personaje Un personaje Y nos acercamos ya a los 4.500 Quedamos súper cerca a los 4.500 ya O sea, en el siguiente vídeo Llegamos a los 4.500 ya Un personaje de estos golosos Golosones Defendiendo En plan solamente uno En plan ahí Hola, soy un Hawk Con 20k de poder Y ya está Y estoy defendiendo esto No Así que no Oponente duro, eh Un botardo de 300k ¿Sabes? De 293 Bueno Clan Zeus Parece potente Sinceramente Parece bastante potente Vale, me tira Ataque en área Va por Gryamor Y ataque en área Vale ¿Ha usado ulti? No, no ha usado una mira de ulti Pues voy a aprovechar Para usar la ulti yo Rápidamente Y ya está Tiro esto Tiro esto Y tiro esto Y ya estaría Ulti de ban cargada Y me los cargo ya Directamente Bastante fácil, la verdad Sinceramente esta partida Bastante fácil No los voy a matar Con este ataque Pero los voy a dejar Con bastante poca vida Ahí está Mira, se quedan ganas de vida Y tengo la ulti ya Así que hemos ganado ya la partida Ya está No puedo hacer nada Es así Es que el ban es así de absurdo O sea Cargas esto Y ya está Y no Y no pierdes Y listo Vale, pum Va por Gryamor Ahí estamos Hachazo Gryamor Me lo mata Me lo mata Confirmamos compañeros Vale, tres cartas menos Y tengo la ulti Así que le voy a meter la ulti A bocajarra Y ya está Y hemos ganado ya la partida Con una ulti No, tiene a la Oh, tiene a la cina Vale, tiene a la cina Ah, no pasa nada Tampoco me da Me da más, eh Sinceramente que tenga la cina No me da más Voy a tirar el taunt con Arturo Por si acaso me ataca el de guam ¿Sabes? Porque igual no me lo cargo Así le quito la ulti al de guam Llevo la cina de cuarto Ya lo sé Así que no vamos a quitar la ulti ya otra vez Compañero Voy a hacer esto El taunt Para que no me mata tu hijo Porque si me mata tu hijo Me quita la ulti No quiero que me quite la ulti No me lo matas Ni de coña me matas a Arturo Por mucho que pegues No me lo matas Carta de oro me da igual Me la suda Pam Aguantamos No tengo agriamor Pero así aguanta el Arturo Que da gusto Ahí está Perfecto Ulti Ulti ataque Y hemos ganado ya la partida GG compañeros Cuatro de cuatro partidas ¿Sí? Bueno O cinco de cinco Creo que cinco de cinco ¿No? Sí, cinco de cinco Hoy En este vídeo Estamos muy fuertes ¿Eh? Pero que muy fuertes Cinco de cinco partidas Un maldito perfecto Cuatro mil Cuatrocientos setenta y cinco Puntacos Vamos subiendo bastante Vamos a ver en qué posición Estamos ahora mismo ¿Vale? Tiene cinco mil sesenta y dos El primero Pues parece que ha llegado A cien el primero Y ya no tiene pa' más ¿Vale? Cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco Puntazos ¿Eh? Cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco Estamos Tenemos el top setenta y seis Del mundo ya, ¿eh? Hemos pasado los top noventa Ochenta Setenta y seis Ya, ¿eh? Ni tan mal Todavía no se habrá refrescado esto Porque te voy a seguir al cien, ¿verdad? Efectivamente te voy a seguir al cien Con cuatro mil Cuatrocientos cinco Pero tengo cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco Así que nada, en fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejes un fuerte like Te suscribas si no estás Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!